En la información, el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, afirmó que su partido apostará por las candidaturas comunes a que se refiere Sinti Estetín. Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, afirmó que su partido apostará por las candidaturas comunes y por una plataforma electoral que refleje su identidad humanista con propuestas sólidas y viables, pues justo para la elección de en junio del 2021, este año ya, el puntualizó que la Ciudad de México requiere un modelo y una visión de ciudad que permitan convencer a los capitalinos con propuestas para erradicar a los malos gobiernos que actualmente están en la capital y que son abanderados por Morena. En una reunión virtual con la militancia palista de la capital, Ataide señaló que a diferencia de los distritos federales donde ya se han concretado pues alianzas nacionales, aquí en el ámbito local aún siguen los acercamientos con distintos líderes de otras fuerzas políticas, principalmente con el PRI y PRD, para encontrar las coincidencias y en unidad pues puedan quitar a estos malos gobiernos. También añadió que si bien aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo, en acción nacional irán por candidaturas comunes con plataforma e identidad propia y con campañas propositivas y con los mejores candidatos. Pues finalmente dijo que el diálogo entre las fuerzas políticas de oposición no tiene como objetivo volver al pasado, más bien sino ofrecer una alternativa común con visión de futuro para los ciudadanos a través de propuestas viables y sustentables. Esa es la información que tenemos al momento. Veremos si funciona la estrategia. Gracias, Cintia. Buenas tardes.